La actual formación de Leloutier presenta en el Auditorio Nacional su exitoso espectáculo Viejos Asmerreyeres, una antología de grandes éxitos que el grupo argentino ha interpretado durante sus casi 50 años de trayectoria, ahora con versiones renovadas. Nuestro humorismo es atemporal, no depende ni del lugar ni de la época, sino que trata con prototipos que se han mantenido vigentes y con un humorismo que se ha mantenido vigente, por lo menos para el público que nos sigue, que por suerte es mucho. Así que no, a lo sumo, directamente como recién comentábamos, hay obras como las cartas de color que a lo mejor han perdido vigencia alguna de los formatos que usábamos, pero las que hacemos en las antologías son prácticamente la misma, salvo algún caso que ya verán ustedes, lo de Macanoa, que se cambió, pero todo más no a la luz de ayornarlo, de adaptarlo a nuevos tiempos, sino adaptarlo a lo que hemos aprendido del oficio. A mejorar. A mejorar, lo vemos y decimos, uy, esto estaría mejor de esta otra manera, y lo mejoramos, pero es la misma obra. Le Luthier se presenta en los días 12, 13 y 14 de octubre en el Auditorio Nacional. Con información de Claudia Pacheco e imágenes de José Luis Leone, Notimex.